¡Suscríbete al canal! 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 El canto de esa vida era saxofón Y yo me he sacado duro al trombón Madre batería se decidió tocar Y cuando a la cáncer se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corriendo a bailar el rock El 47 dijo al 23 Oye mi micote vamos a bailar Ya no te voy a bailar a canolear El rock de la cáncer va a comenzar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corriendo a bailar el rock Una margada no quiso bailar Se puso al rincón y se puso a llorar Llegó al carcelero y le dijo así El rock de la cáncer es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corriendo a bailar el rock El rock me dijo al 24 Oye mi micote vamos a bailar el rock No hay quien me vea y no puedo pelar Corro lo que quiero pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock